Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu sangre mi viejo. ¡No amor ! Gracias por ver el video